La información que se genera en México, vámonos de inmediato con más detalles con nuestro corresponsal Raimundo Pérez Arellano. Raimundo, cuéntanos qué van a hacer ahora los maestros cuando están viviendo o acaban de enfrentar acciones de este tipo. Una vez más, Raimundo, cuéntanos. Adriana, buenos días, buenos días al auditorio. El día de ayer, pues los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca, pues anunciaron que esta lucha no se termina con el día de ayer y con estas acciones que terminaron en un repliegue a su campamento ubicado en el Monumento de la Revolución o en la Plaza de la República, como también es conocido este lugar. Los profesores, después de este operativo realizado por policías federales y por policías de la Ciudad de México, pues tomaron sus cosas, empacaron sus carpas y decidieron regresar al Estado de Oaxaca. Les cuestionamos por qué fue esta decisión y nos respondieron que en una asamblea ellos habían determinado estar tres días de manifestación en la Ciudad de México y el día de ayer se cumplió este objetivo. Estuvieron desde el lunes pasado, sobre todo en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Recordemos que el lunes hicieron un plantón sobre la Avenida Reforma, 11 horas, ahí pusieron sus carpas. Después, tras negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, decidieron instalar este campamento en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución. Dos días consecutivos estuvieron realizando marchas sobre la Avenida del Paseo de la Reforma, marchas de las cuales les denominaron de pies cansados, que son marchas muy lentas. El pasado martes la marcha duró aproximadamente ocho horas. Ayer iba a ser, es el plan, se instalaron en el Ángel de la Independencia sobre el Paseo de la Reforma para que recibieran una acción en la Secretaría de Gobernación. Y en ese momento llegaron policías de la Ciudad de México y policías federales para replegarlos. Los maestros dijeron que no había sido programado esta pausa que hicieron en el Paseo de la Reforma. Después de este operativo se regresaron los maestros. Se quedó una comisión del 30% de la base magisterial del Estado de Oaxaca. Ayer los dirigentes decían que alrededor de 16 mil personas eran las que pudieran estar nutriendo este plantón en el Monumento a la Revolución. Quedó destacar que la explanada principal del Monumento a la Revolución quedó prácticamente vacía y el campamento de los profesores está a espaldas del Monumento a la Revolución como ya se tenía desde hace algunos meses, desde que están protestando por la reforma educativa que dicen es lesiva para sus derechos laborales, pues impide estas plazas de varios años o de muchos años que para ellos representa seguridad laboral, Adrián. Raimundo Pérez Arellano, gracias entonces por actualizarnos esta información y con esto también ya nos despedimos de Agenda Abierta. Gracias.